¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Fútbol Mercedario. Con una presa de planteles íntegros, posarán la fía en instantes, nada más. Tuve las definiciones frente al Mercedes Roberts a un tercer juez. Hay que recordar que la primera final de la noche fue... Bueno, comenzó el partido. Real al Martínez. De bordo a Matías Alderete, se frena Alderete. Rehace rebotar el balón Alderete. Ahí va el balón al área. Van a estar cabezazos. Gol, 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 gol. De Artigas. ¿Quién más? ¿Quién más? Si esa pelota no la podía sacar, ¿quién la puede meter entre el arco? Diego Cabrera. Diego Cabrera, a los 4.30, abre la apertura del tanteador. Desacuerdo para restar ese balón y no se le puede dar un cachito de ventaja, Diego. Gol, gol, Cabrera, que con un resultado se está proclamando el campeón. Varela, corto. Gordienco, nuevamente Varela, pone el balón al área. Cabezazo. Pero lo marca Cabrera. Falta, dice Luis López. Hay amarilla, le va a mostrar la amarilla rápidamente. Una acelerada a fondo hizo Luis López. Tarjeta. Esteban al arco o Esteban centro. El disparo de Esteban. Al sector del talud. La calle Espinosa y Fergeiro. Viene el balón al área. Arriba con el cabezazo. Rodrigo Díaz que se le escapó. Y en la línea. En la línea el Paca Díaz a Silva. Roberto Díaz que no puede restar. Van todos el cabezazo. Rodrigo Curbelo. Carlos Zavala. Cerca, cerca. Se salvó el equipo de Artigas. Roberto Díaz a la izquierda. Abre con Claudio Lemos que pone el balón al área. Claudio. Se cae. Está esta villa. El Paca. Aguantó. Se la puso al piso. Que toca. Con Caco Romero. La pelota puesta para Gastón Gordienco. Se va Gastón. Va a enganchar. Se va. Penal. 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 Sí, señor. Penal. Para el equipo de Bristol. Le enganchó el Tonga. Gazapado Rodrigo Díaz. Va el Tonga. Gol. 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 De Bristol. Gol. Gastón Gordienco. El Tonga. La tiene el Caco Romero. Pelota puesta para Alexander Varela que desborda por izquierda. Va Alexander. El centro de Alexander. Ni centro ni tiro al arco. En estos momentos a los 49 minutos 20 segundos. El señor Luis López da por finalizado los primeros 45 minutos. Bien. Ha comenzado el segundo. El Caco Romero. Agustín ahora a la derecha con el Facu. Brito tiene cancha. Se va el Facu cuando la línea final engancha. Facu. De pie a la izquierda remata. Juan Tejera con golpe de cabeza. Resta. Guiando el Chupitea que se va la carga. Resta en aquel sector. El jugador Roberto Díaz. Cabrera que la ganó. La ganó Diego Cabrera. Se va Diego Cabrera. Va a invadela de Cabrera. Y el disparo de Diego Cabrera cuando llegaba. Santana que dispara. Rastreno. Rastreno. La bala. Mira. Falta. Falta. Y tarjeta amarilla. Frena. Dos quedan en el camino. Y no. Bueno. Simulación de falta. Simulación de falta. Para Gastón Gordienco. Y esta agencia. Pulsa al hombre que con la ejecución de un tiro libre penal. Empató el trámite del partido en el primer tiempo. Queda con 10. El jugador Gastón Gordienco. Zabalaga. Va a pelear con Chupitea. Resta Chupitea. Ay. Esto es tarjeta. Esto es tarjeta. Y lo vio López. Esto es tarjeta. Y López lo vio. Bristolo con un favor de menos. Fue expulsado Gastón Gordienco. Diego Cabrera. Falta de Alain Martínez. Qué grosero la falta. Señor López. Qué grosera esa falta. Señor López. Bueno. Hay conversaciones entre los suplentes. Los suplentes de Bristolo. Que están pegaditos. Esos suplentes no pueden estar ahí. Primero. Esos suplentes no podrían estar ahí. El árbitro debería hacerlos correr de ahí. Tarjeta amarilla. Para otro jugador de Bristolo. Para Mario González. ¡Apa! Bueno, 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 bueno. Y acá se desgeneró todo. Y acá se desgeneró todo. Y aquí el señor Uberfil Aguiar. Kinesiólogo del equipo de Bristolo. Empuja a un jugador. Bueno, bueno, bueno. Es una lástima. Es una lástima. Que esto pase. Hay agresiones. Hay golpes. Hay agresiones. Hay golpes. Pablo Bacharini intenta de controlarlo a Uberfil Aguiar. Un poco sacado Uberfil. Tenemos un gran cariño. Un gran respeto por él. Pero bueno. De a veces se pierde un poco la brújula. Como la ha perdido en este caso. Empujó a un jugador de Bristolo. No sé qué pasó. Porque no estoy dentro de la cancha. Y uno de acá no puede escuchar las conversaciones. Lo que se dice. Probablemente lo que se hayan dicho. Pero está Diego Cabrera. Se ha retrasado un poco más en la cancha. Diego Abre con Juan Cabrera. Y esta es la derecha. Invade Artigas. Se viene el equipo Patricio. Tocarán atrás. Tocarán atrás. El disparo pierde izquierda esa bala. Ezequiel Martínez. Romero Martínez. Busca su pierna hábil de pierna izquierda. Pone el balón al área. Rodrigo Díaz. La engancha. Marca Alderete. Engancho de Alderete. La pierde. La roba nuevamente Hamilton. Envía el balón. No pasa nada. Dice el arquero. Ahí va el disparo de Juan. Largo. Va Zavala. Le quedó a Zavala. 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 Bien. Baciarini. El chispero Juan Tejera. Va a pegar desde abajo. Va la pelota larga. Zavala. Artigas campeón. Artigas campeón. Se fue el campeonato. Se culminó el partido. Artigas es el campeón de la vida. Artigas al Bernal. Artigas al Bernal. ¡Vamos! 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 Nosotros llegamos por allá por marzo con esa odisea de participar por el club cumplir 100 años en un torneo a nivel de office, que por momentos lo hicimos muy bien, por momentos no, y bueno, como vos decís, tuvimos un bajón, creo que propio, debido a la misma fatiga de muchos partidos, después empezamos de a poco a ordenarnos y a volver al triunfo y fue lo que nos trajo hasta esto, que la verdad que capaz que ni el más ferviente hincha de Artiga lo imaginaba en este momento. Este es el segundo título, el primero fue en el 99 con Bristol, justamente en el cuadro al cual yo me formé. En el 99 fue que salimos campeones y fue el último año con el Bristol y ahora me toca estar de este lado como suplente, porque yo arranqué de ayudante técnico y de goleo suplente con Mohamed López. Para él va un saludo grande también y va para él el triunfo. Y bueno, me tocó en esta última etapa encaminar el cuadro, pero se hizo todo más fácil gracias a la humildad que tienen estos jugadores. Fue algo de lo que tenía en mente, tratar de salir campeón o por lo menos tratar de lograr algo con el club, gracias a Dios se nos dio. ¿Esto en qué se compara con los ascensos que lograste en la Argentina? No, para mí es uno más, es uno más porque es algo logrado que me comí lluvia, sol, todo, dejé mi familia, así que bueno, es algo muy importante también para mí. ¿Con quién querés compartir esta alegría de obtener este título? Sé que hay gente acá en Mercedes que te aprecia mucho. No, no, seguramente con toda mi familia primero, mis hermanos, mis sobrinos que entraron hoy, que vinieron, ya vienen acompañando varios partidos, así que nada, mi mamá que quedó en casa, para todos, para todos, la verdad que para mi familia también, mis hijos, así que bueno, para ellos y para esta gente linda que empezó a acompañar, de a poco, de a poco se empezó a ilusionar junto con nosotros, así que bueno, ahí tiene su premio. ¿Los suegros de Paysandú también van a estar pendientes de esta nota? Ah, también, también, me olvidaba ya, así que bueno, un beso grande para ellos que siempre tuvieron pendiente también. Muy feliz, la verdad que contento porque este grupo de jugadores y dirigentes y toda la familia que siempre nos estuvo apoyando en cada momento, la verdad que feliz, contento porque con la actitud y el compromiso de todos los partidos que quedaron, el semifinal y tantos finales, se logró el objetivo que queríamos cumplir. No tengo palabras con el grupo porque yo tuve un problema personal y me alejé un tiempo y después, todos saben, volví de nuevo a entrenar y el grupo me recibió de lo mejor y contento y contento por ellos porque se lo merecen, es un grupo humano, como te dije, impresionante y ahora a festejar. ¿A quién querés compartir esta alegría? Con toda la gente de Artiga, con todos mis compañeros, con mi familia Cabrera Fernández, para mis hijas, también para las dos, para mi novia, para toda la familia y bueno, nada, para mis abuelos que están en el cielo y siempre lo recuerdo mucho y la verdad que para toda mi familia también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!